¡Muy buenas tardes a la banda! ¿Cómo están? Yo soy Comoda3000 y hoy estamos en un nuevo video de Among Us Y bueno amigos, el día de hoy vamos a estar jugando en unas cuantas partidas públicas para que ustedes sepan cómo ganar en ellas Ya que sabemos que es muy difícil como que decir la verdad en partidas públicas Así que no voy a decir más, ¡vamos para el gameplaycito! A ver cómo nos va, ¿eh? ¡Impostor! ¡Vámonos! Bueno amigos, ya estamos aquí en una partida pública, nos tocó al fin ser después de 20.000 partidas el impostor Que voy a subir un video de cómo ser el impostor para esto, así que vamos a empezar Se están escuchando los rolones de fondo, pero está bien, es el taxista de fondo Así que el primer consejo que yo les doy aquí es que no maten frente a las cámaras, por favor, es muy común A ver, este bato, ¡vámonos! Iba a hacer su misión, pobrecito No, el amarillo va a ir para allá Ok, ok Bueno, está bien todo El chiste es que... Ay, casi me muero Bueno, el chiste es que les recomiendo que no maten frente a las cámaras, por favor, evítense Eso sí A ver, ustedes van a las cámaras, al centro de seguridad Y ven dónde están las cámaras Ahí pueden ver, mira, aquí hay una cámara Aquí no vamos a matar para nada El rosa que se metió aquí, creo que me hubieran visto Y vamos a empezar a sabotar Aquí también hay otra cámara, por ejemplo En otros mapos, pues también hay cámaras, ¿no? Pero el chiste es hacerse mencito así Y... ¡Horá! ¡Horá! ¿Qué cuerpo encontraron? Bueno, aquí nos vamos a quedar callados Ya sabemos que si eres el negro Ah, no, no hay ningún negro O el cafecito Como que la gente es muy... Ahora sí, qué racista Bueno, no es por racista Si no, aquí en México nada más es por diversión No es por pura diversión, ¿no? Pero bueno Me lo dices por ser ne Así que no se escojan el negro Bueno, al menos en partidas públicas, ¿no? Este... A ver, este... Que vemos quién me reportó Quién reportó Dice el morado Ok, aquí no vamos a decir nada Nada más vamos a estar escuchando lo que reportó Y a ver qué menso habla Y votan por él Así que dice Es el amarillo Por ejemplo Mi compañero dice que es el amigo Pero neta, no voten por nada Mejor denle skip Si no saben nada Y si no han visto nada En los otros datos Ok Aquí no se salió nada Lo bueno es que Muchas personas Muchas personas de aquí en público Pues deben de estar Más atentos a lo que se hace Y más a las pruebas, ¿no? El chiste Aquí es Sabotear Lo que están viendo No vayan a sabotear Ni el reactor Ni el oxígeno No, 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 no Porque si juegan con gente buena Obviamente la van a quitar, ¿no? Aquí Debes de sabotear tú La electricidad ¿Por qué la electricidad? Porque si tú estás junto a alguien Y quieres matar a alguien Vámonos Ay, vámonos, vámonos, vámonos Hasta el otro mapa Vámonos, vámonos de aquí No Procuren no usar las alcantarillas Por... O si es necesario huir Así de Vámonos de aquí Úsenlas Pero si pueden Caminen Caminen Y usen la electricidad Y las puertas Porque de verdad La gente hace muchas misiones A la electricidad Y aparte Mientras ellos Están haciendo sus misiones Y les apagas la electricidad No pueden ni tocar el botón No pueden Su radio de visión Se les hace más chiquito Así que eso está Perfectísimo Perfectísimo Para tú asesinar a la gente Ok El blanco Ok Vamos a ganar Muy fácil Vamos a ganar Es que ganar en público Es muy fácil Oh ya Mató a mi compañero El último Bueno Vamos a otra partida Para ver las recomendaciones En tripulante Vámonos Ok amigos Ya empezamos la partida En tripulante Estamos otra vez En público Si veo que es muy apoyado Ahorita la mongus Pues traeré una partida Con mis amigazos Para que pues Ustedes se diviertan Con ellos Y por todas sus mensadas Ahora lo que les dije No hagan lo del oxígeno O sea si es muy lento Porque yo la neta No sé ponerlo A ver 8, 5, 8, 8 Ok Este número estuvo muy fácil Pero bueno Hay unos números Que no me salen muy bien Con el celular No es muy fácil Déjenme decirles Verdad que sí Abrámonos Por aquí Uff A ver Aquí hay que estar muy atentos No se confíen de nadie Hay que estar muy atentos A lo que dicen Sí Aquí creo que sí Hay que confiar un poquito En la gente Por ejemplo El morado Yo he estado en los zapatos Del negro De que dice Que lo vieron Y te expulsan a ti Así que tú hazlo Tú hazlo Este Ese mediador Medita lo que hace Lo que dicen Y pues si tú eres El impostor Procura no hacerlo Frente a todos ¿Verdad? Aguéntale Te le das carnuchas Si son Si es partida pública Es muy normal Que las misiones La hagan muy lentas Así que Recomendaciones Vamos a votar primero Por el morado Veo la gente muy dispersa También veo que están diciendo Que es el amarillo Aquí pongan que primero Voten por el morado Y luego por el amarillo Porque luego se ponen en empate Y pues no sacas No terminan sacando a ninguno Y esos vatos Van a matar a alguien ahorita Así que Pues a ver Primero el moradito Que el negro Creo que Sufrió una contusión Por esa muerte Tan trágica Que tuvo enfrente De él Ah si no Es él Me votan Va 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 Así si confío en ti Mi papu Ok El morado Tenía una planta Y si se vio bien Noob el vato Es que en partidas públicas Como que Al estar callado Tú como que Te confías de más Pero no 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 Haz de cuenta Que estás jugando Con tus pibardos A ver vamos a sacar La basurita Vámonos por aquí Vámonos Y ahora sí Ah Que no se hizo No se hizo Que onda con esto Según yo la saqué toda A ver Ahí está Ya se hizo Uf A ver venimos por aquí Camarita Ok Nos venimos por aquí En el almacén Y en las cámaras Es fácil No no es tan fácil Que te maten De verdad Porque siempre hay gente ahí O están viendo las cosas Así que Bueno En electricidad Si es bien peligroso Les digo ¿Por qué? Porque te apagan la luz O es que Ahí como que Esa parte Que te quita la visión Ahora ¿Qué pasó con el 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 rosa Es el que estaba diciendo Desde hace rato Que es el Es el Es el amarillo El murano Fue de hace ratito El amarillo Ahora ¿Qué? Dice El rosa Está muy Potente Contra el amarillo Les digo Que no tienen que ver No tienen que dejarlos ver Es el naranja El amarillo Suelta lo menso No han dicho nada Del naranja Desde hace ratito Ah no Bueno El amarillo Creo que desde hace ratito Vamos a votar por el amarillo A ver qué pasa Estoy viendo que están poniendo Muy locos Ah mira También el El blanco Está diciendo Que es el Que es el amarillo Ja 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 XD ¿Quién es? Este No voy a escribir nada Me omitiré Mis comentarios Para no ser Funado Así que Vamos a darle Con Mira el nombre De impostor Ja 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 El rosa Se puso impostor No Ok Ok Bueno Vamos a votar por el amarillo Y a ver qué pasa ¿No? Este Esta Esta Ahí extraña Las canciones del vecino En su taxi XD Estos votan por el amarillo Por el rosa Ok Este Creo que Bueno amigos Denle like Compartan y suscríbanse Si les gustó el video Que Nos vemos Hasta la próxima Chau chau